Lo que el FONTEC empezó a confeccionar son frazadas, frazadas de polar, que seguramente después serán distribuidas en las diferentes instituciones, siempre hablando también de lo que es el sistema sanitario, el sistema hospitalario provincial. Con respecto a eso, sí hemos adquirido una buena tela polar que ya está distribuida en los diferentes talleres y que hoy se están confeccionando. Y la idea es cubrir esa demanda de frazadas que tiene el sistema público y obviamente seguir generando nuevas prendas para que nuestras cooperativas costureras tengan nuevos productos para seguir confeccionando. Y por otro lado, con respecto a la demanda, a ver, la situación del FONTEC en cuanto a la confección de todos estos elementos de seguridad siempre ha sido positiva en ese sentido, semana a semana estamos incrementando la cantidad de producción que estamos haciendo, por suerte las cooperativas están confeccionando cada vez más rápidos los camisolines, las cofias, las botitas que van en los pies de aquellos que están en forma directa y en contacto directo con los enfermos. Y en el caso de los barbijos en forma particular, realmente hemos hecho un salto de 3.600, 3.700 barbijos a 7.000 barbijos por semana, hemos duplicado esa producción. Así que estamos cubriendo la mayor parte de la necesidad que tiene nuestro sistema público, pero bueno, nunca pareciera que alcanza, así que el FONTEC está a toda marcha confeccionando estos elementos para nuestra gente, nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros camilleros y obviamente también para aquellos que están de manera directa en el trato día a día con las personas que de alguna u otra manera necesitan que se les arricen los controles, así que estamos trabajando fuertemente en eso.